¿Qué hay en la lista de videos? Bienvenidos a Kaseportes y bienvenidos a el episodio número 3 con el Real Madrid, el equipo merengue de la Liga BBVA, el Real Madrid, Supercopa de Europa, nos enfrentamos al Paris Saint-Germain y el que es de mente hábil de inmediato está sacando conclusiones, momento, segunda temporada, Supercopa de Europa, es que acaso en la simulación el Real Madrid ganó la Champions League? Sí, pero eso no importa porque nos enfrentamos al Paris Saint-Germain, Henry Valdés vuelve a tomar las riendas del Real Madrid ahora para toparse con el Paris Saint-Germain que en la realidad parece que ya ha ganado la Ligue 1 con la caída del Olympique de Lyon, a lo mejor si están viendo esto dentro de tres semanas van a decir ¿y eso qué? No, pero esto es muy recientón, pero lo importante es que por ejemplo en este duelo se da la revancha o el reencuentro de Marco Berratti con sus excompañeros, yo sé que leí muchos de sus comentarios, muchos decían que bueno que se fue Modric, otros decían no, ¿por qué? Pero la Ligue 2 ya saben que intento hacer lo mejor para la serie, intento complacer a la gran mayoría, sé que a la gran mayoría no los voy a complacer, bueno, intento complacer a la gran mayoría pero sé que a algunos no los voy a complacer, mejor dicho, me duele mucho pero es la serie que la gran mayoría quería ver, quería ver a estos jugadores y creo que me da mucho miedo fichar a algunos jugadores pero creo que hemos hecho un gran trabajo en este episodio se cierra el mercado de fichajes como en la realidad Cristiano Ronaldo fallando un tiro libre, no se crean ahí ya ganándome los fans de Cristiano, ¿no? Ahora Cristiano por la banda de la izquierda, ¿qué va a hacer? Vamos a ir al centro buscando a Karim Benzema, mejor a Gareth Bale que Gareth Bale entraba como una locomotora o mejor dicho como un expreso, el expreso de Cardiff entraba y vemos que el siguiente partido va a ser contra el Málaga prácticamente después de este partido casi que hace nada, descansa así que tendrá que abrazar el equipo número B, David De Gea el repuesto, no, no, no es el repuesto, es como el heredero de la meta de Iker Casillas, al menos en la realidad Henry Valdesca y Thiago Mottra el que remataba, vamos a ver Vamos a ver la siguiente jugada, este es Toni Kroos, el que orquesta y este es Marco Berratti, la chilena de... bueno, lo intentó, que es muy importante, vemos que Karim Benzema se perdió una opción clarísima de gol a Henry Valdés, no le gusta que haya eso en el equipo y podrían decir a algunos de ustedes en los comentarios que lo que está haciendo Henry Valdés a continuación es exhibir al jugador y tal vez sí, exhibimos a Karim Benzema, lo sacamos por ese fallo horrendo y metemos a Alexander Lacazette, me dicen que ¿Qué se pronuncia en francés? El remate de Tisco de fuera del área, espectacular, cómo le prendió, cómo vino, no se la pensó dos veces, vemos qué rico le pegó de esas cuando se ve que en la... cuando tú le pegas en un partido, ves que a alguien le pega, se siente muy bien Así que nos tenemos que ir a la tanda de penales para definir esta Supercopa de Europa, muy muy apretada, 0-0 en el marcador, Cristiano Ronaldo simplemente manda a guardar eso, vamos a ver Zlatan Ibrahimovic contra David De Gea, De Gea contra Ibrahimovic, esto es un duelazo, imagínense que eso sucede, Ibrahimovic se detiene, Ibrahimovic cobra como él mejor lo sabe hacer Ahora es el turno de Gareth Bale, que puede hacer el jugador de Gales, Gareth Bale contra Siriu, que bien lo cobró Gareth Bale con potencia abajo, donde le duele a los porteros Edinson Cavani, el matador, Cavani contra De Gea, De Gea bailando, Cavani, lo falló Cavani, no pudo matar, turno de Alexander Lacazette, no se preocupen con los números, los voy a modificar después de que se terminen los bichajes Lacazette, que sangre fría, creo que ha metido 9 goles o 8 goles en la Ligue 1 de penal de sus 28 o 27 goles que lleva Ahora es el turno de Johan Cavallé, Cavallé contra De Gea, De Gea, espectacular, exquisito David De Gea, le toca a Isco Francisco Alarcón, que va a ser Isco Alapanenca Y ahora le toca a David Luis, él es un especialista en cobrar penales, David Luis, frena David Luis, lo cobró sencillamente, espectacular Pero ahora es el turno de Sergio Ramos, el capitán, Ramos contra Sirigu, Ramos va a querer meter un trallazo, y si mete el trallazo El Real Madrid es campeón de la Supercopa de Europa, y así lo celebran, campeones, campeones, oe, 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 aunque Cavani le duele Cavani está destrozado, nos enfrentamos al Paris Saint Germain Y le hemos ganado vía la tanda de penales, David De Gea, uno de los héroes, mientras Lucas y David Luis se consuelan Pero ahí está, ahora dos torneos, dos torneos ganados, valga la redundancia, para Henry Valdés La Supercopa de Europa y la Supercopa de España Y nos ganamos un hermoso florero, para que ahí Henry Valdés ponga unas florecitas de acá, bien bonito, lo llene de agua Unas rosas, a lo mejor unos tulipanes, unos girasoles, pero sí, es un florero, como pueden ver Levantamos el florero, digo, la Supercopa de Europa Sergio Ramos lo besa sin albur, y hemos ganado un torneo más Henry Valdés en menos de cinco partidos, ya tiene dos trofeos en su vitrina Henry Valdés es el mejor técnico del mundo, en sus ojos, y ya para los ojos de mucho A lo mejor va a pasar como cuando estaba Mourinho, no Van a estar los mourinistas y los antimourinistas, y los antirrealmadridistas Bueno, antimadridismo, mejor dicho Van a estar los que, ahora le van a decir top por ADGEA Todo eso, y todo eso es por eso que esta serie es controversial Que va a haber cosas que no les va a gustar a ustedes, cosas que no me van a gustar a mí Pero intentamos hacer, como lo he dicho ya varias veces, lo mejor para la mayoría Así que nos vamos al siguiente partido, es en la Rosaleda para enfrentarnos al Málaga Real Madrid contra Málaga, Málaga contra Real Madrid, mejor dicho Vamos a ver cómo se para el Málaga, ojo con Samu Castillejo Es un jugador que me gusta mucho en la realidad, y vemos que Ochoa, ni siquiera en el FIFA es titular Pobre Ochoa, también está Rosales, el jugador venezolano Portillo, otro muy buen jugador, Juanmi Tiene buen equipo el Málaga, me agrada, en la realidad lo está haciendo bien La verdad, bien, para lo que tienen, para lo que han tenido estas últimas temporadas Y el Real Madrid para a su cuadro, número B, el Henry Valdés Con este 4-3-3, Casemiro Martín Ode Gort, se pronunció Ode Gort, leales y estudios, porque si no lo sabían También está Rodríguez, Vázquez, Canteranos, GC Y vamos a darles oportunidad a unos Canteranos Mientras no se cierra el mercado de fichajes El pase que le pone la caseta a GC, es espectacular Espectacular, la caseta, demostrando que también tiene buena visión de pases Le pone el pase simplemente para que GC le empuje Gol del Real Madrid, y aquí, leales y estudios en la celebración Y todo eso tengo que decirles, que después de grabar este partido Tuve un problema con la capturada, no sé qué está pasando Sobre todo con el software, con el software como que se traba mi computadora Y lo tuve que repetir el partido, igual lo ganamos Pero creo que los goles fueron, no me acuerdo muy bien los goles Pero tenía que llegar a este partido porque estuvo espectacular Vemos aquí el remate de Casemiro Que iba como en cámara lenta Así que sí, el partido fue buenísimo Por eso se los tuve que mostrar este Pero el otro que jugué, no lo grabé Porque estaba como enojado, no me había salido otro igual Creo que ganamos 2-1 Pero vamos a ver cómo nos va Ahora es el turno de El Málaga ¿Qué puede ser El Málaga? Y vean que bien se juega en el fútbol de la Liga Española Este es gol de Portillo Y yo sé, yo lo sé, yo lo he dicho varias veces Que el fútbol de la Liga Española no es mi favorito Pero obviamente no desacredito No hago menos, es un fútbol espectacular Así que Francisco Portillo anota su primer gol en la Liga BBVA De inmediato Vemos ahí en la parte inferior de la superior izquierda Entró Cristiano Ronaldo Porque saben que él quiere jugar todos los partidos Y este es el balón de Cristiano Ronaldo Que vemos que entre 3 sale avante Sí, fue un rebote Y Cristiano Ronaldo 3-2 Definición exquisita No le duró nada al Málaga La victoria Bueno, al menos el empate Y así lo celebra Cristiano Ronaldo Estaría padre que estuviera la otra celebración Como la de Super Saiyajin No sé qué haga ahí Cristiano Ronaldo Pero así celebra Cristiano Ronaldo Con el equipo número B Siendo casi casi el único del equipo Número A Ustedes ya en la sección de comentarios Cada episodio Cada episodio van a estar diciendo Oye, dale oportunidad a este jugador Oye, haz esta formación Oye, que Henry Valdez salga a mentarle la madre A no sé, a Luis Enrique Cosas así, ustedes lo pueden definir Vemos aquí Suerte Qué suerte tuvo Portillo Con este gol Le quedó literalmente el rebote Hacia donde estaba él En el minuto 70 Muy buena jugada Que organizó ahí el Málaga Solo le toca empujar a Portillo Su segundo gol del partido Su segundo gol de la liga Minuto 70 Nos vamos al 89 El Real Madrid Tiene que estar encima No sé por qué Cristiano Ronaldo Lo tiene que mandarisco El balón en el aire Cristiano Ronaldo ¡Oh, Dios mío! Gol de Cristiano Ronaldo Su segundo gol del partido Me dan un logro Porque los mandé a todos al ataque Que todos fueran a enfrentar Al ataque No, hasta una confirmación De que está en leyenda No había sacado este logro Porque nunca había mandado A todos al ataque Con un resultado de empate Menos de 5 minutos Menos de 3 minutos en realidad Aquí el Málaga Todavía quería atacar Pero se le acabaron las esperanzas Keylor Nava Simplemente recoge el balón Nuestro arquero Tico Cristiano Ronaldo El héroe de la noche Leales y todos Y nos tenemos que ir a los fichajes Donde tengo que hablar de los fichajes Obviamente Muchos me decían Sí a Hummels Muchos otros decían No a Hummels Muchos otros decían Sí a Reus Muchos decían No a Reus Muchos decían Sí al Chicharito Muchos decían No al Chicharito De verdad estaba muy nervioso Y se lo repito Porque quiero que todos disfruten De esta serie Así que estuve pensando muchísimo Estoy como Se los juro Una hora En el puro mercado de fichajes Una hora planeando Pensando, planeando Pensando Qué podríamos hacer Lo traigo o no Así que esto es lo que sacamos De conclusiones Traemos a Íñigo Martínez Como defensa central Sustituto Intentando pelearle El puesto Ya sea Ramos O Barane Que van a ser nuestra línea Central titular Y no solo él Este fichaje sí sucedió En la realidad Bienvenido al Real Madrid Augusto Batalla Posiblemente será Nuestro tercer arquero Pero le intentaré Dar la mayor oportunidad Posible A Batalla El arquero de River Plate Pero no es el único Que llega El Elish Tudor llega Kevin Miralas Y sí Kevin Miralas Fue propuesto Como por una o dos personas Que decían Que alguna vez lo tuvimos Con el Everton Y que lo deberíamos traer Entre otros jugadores Que proponían Que debíamos traer Y dije Wow Kevin Miralas Es muy buena opción Lo ha jugado muy bien Con el Everton Y creo que como Segunda opción Para ese puesto Creo que está perfecto Porque si traía a Marco Royce Muchos decían Me dolería verlo en la banca Me dolería que sentaras a Bale Me dolería que sentaras a Benzema Yo estaba casi llorando La desesperación De que hago Que hago Que hago Y creo que Miralas Fue una opción Espectacular Estuve barajeando A Miralas A Valentín Stoker Y inclusive A JJ El avioncito Unos que hemos visto En otras series No quería traer a Timo Werner Porque Timo Werner Es sensacional Yo lo sé Pero es muy joven Y como para que esté en la banca Timo Werner Y no progrese mucho Dije Como que no tiene mucho sentido Que traiga a Timo Werner Si no les gustaron los fichajes Lo pueden decir en los comentarios No me gustó por tal razón Por tal Vemos que se quedó Yarramendi Puede ser como rotación De la rotación Si quieren también Lo podemos ver a más Yarramendi Ustedes deciden totalmente En esta serie Y lea a los youtuberos Ustedes los fanáticos Del Real Madrid Los antimadridistas O los aficionados Al fútbol en general Ahí ustedes pueden decir Vemos que tenía préstamo A Ode Gordina Y lo quiso Y espero que les hayan gustado A mí me gustaron personalmente Yo soy el entrenador Pues sí literalmente Y me gustaron Creo que tenemos Un excelente plantel Donde voy a dar Muchísima Muchísima rotación Y como dije Ustedes pueden decir Oye ahora mete a este jugador No metas a este jugador No metas para nada a este O sea además Ya elimina lo del equipo Mientras vemos las estadísticas Después de estos partidos jugados Y todo eso Ustedes lo pueden decidir Leal y Studios Espero que hayan disfrutado Los fichajes Espero que disfruten Lo que viene de la serie Estas son las negociaciones exitosas Quienes se fueron Y quienes llegaron Creo que no muestro En este episodio Las conversaciones que hice Pues ustedes pueden ver Que estuve negociando a Jumes Lo pude haber traído Pero me decían No tienen que ser Barane y Ramos Barane y Ramos Ok y les doy esa Pues esa elección Como todas las elecciones Que vendrán en esta serie Y si no les gustaron No se preocupen No se arranquen el cabello Hay más mercados de fichajes Y también Si no les gusta la serie Esto ya lo he dicho antes De verdad Nadie los obliga a verlo A mi me duele Que no les guste la serie Pero intento hacerlo mejor Para todos Y la verdad No den dislike Ni cosas así Porque a mi solo me duele De verdad ver los dislikes O me duele ver que Odio al Real Madrid O odio que hayas fichado De este jugador De verdad me duele Es para disfrutar Esas series Para pasar buenos ratos Para aprender de fútbol Como todo lo del canal Y pues básicamente Leales youtuberos Eso es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Y los comentarios Intentan de verdad Que intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En twitter y en facebook Para estar enterados De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa No olviden comer frutas Y verduras Y ahí nos olemos